El Espíritu Y ojalá que nos vea el Espíritu a todos Es lo mejor que nos puede pasar Tal vez no llegara a los cabezazos de la pared Pero por lo menos que nos coja el Espíritu En su mejor forma Bueno, un aplauso de nuevo también para Pedro Fonsea de Viquirusa Gracias Pedro por estar con nosotros Gracias Por honrarnos con tu presencia y tu música Y gracias Alexis Soto también Estamos en familia Gracias Pedro Sousa también que está aquí Las percusiones Un aplauso para el gran compositor Y creador de este trabajo, Pedro Villagra Un aplauso Eso, eso ¡Gracias! 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 Baila los patos floridos y los que han de florecer Los ríos que ya cegaron, los no sembrados también La graveta no es del mundo, esta ansiedad es la sed Cabello y brazos al viento, baila como que volé En la marcha de hierbas, la hierba no rompéis La muy amante retorna, la danza es otra vez Percebadas y trébol, ninguno romperéis La hierberida se alza, la baila es otra vez La hierba no rompéis Así es como que soltaseis, otra vida de una vez Y con son y ritmo eterno, la danza eterna bailes Baila como que soltaseis, cuerpo y alma de una vez Y se habéis perdido todo, porque nunca dancé Así es como que soltaseis, otra vida de una vez Con son y ritmo eterno, la danza eterna bailes Y ya como que soltaseis, cuerpo y alma de una vez Y se habéis perdido todo, porque nunca dancé Y ya como que soltaseis, cuerpo y alma de una vez Y ya como que soltaseis, cuerpo y alma de una vez Y ya como que soltaseis, cuerpo y alma de una vez